Estoy magníficamente bien acompañado por mi compañera Elena, las dos Elenas, Elena Cortés que es parlamentaria y Elena Amo que es concejal, atendente alcalde del Ayuntamiento de Nueva Cartella y como no por Vicente que es el alcalde de Nueva Cartella para hacer una reivindicación que yo no sé a partir de cuántos años una reivindicación es histórica pero esta ya empieza a ser bastante larga porque desde el 2012 tenemos un espacio, un equipamiento donde se hizo una inversión importantísima con dinero público, ahora ya tanto Elena como Vicente darán más datos de los datos concretos de cuánto fueron las inversiones y las demás cuestiones y bueno estamos en la misma situación que estábamos hace mucho tiempo en la provincia de Córdoba sabéis que la provincia de Córdoba es prácticamente la provincia que menos inversiones recibe de todo el Estado por parte del Partido Popular y por desgracia también es la provincia de Córdoba la que menos inversiones recibe por parte de la Junta de Andalucía y además de todo lo que son meramente inversiones bueno, lo que son obras, lo que podemos decir que son importantes intervenciones que se hacen en la provincia el deterioro continuo y constante tanto de la educación como la de la sanidad en una falta total de preocupación de la Junta de Andalucía por esta provincia y por los que vivimos y por las que vivimos en ella por lo tanto, bueno, lo que digo siempre que lo seguimos sintiendo la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba ni está ni se le espera que es el eterno problema que tenemos hasta que, bueno, mientras dure este gobierno de la Junta de Andalucía y mientras, bueno, pues el Partido Socialista siga discriminando a Córdoba como lo hace en este caso concreto, en el caso de Nueva Cartella, ya tanto como digo, tanto Elena como Vicente os comentarán el por qué estamos aquí y por qué vamos a iniciar desde la organización, desde Izquierda Unida bueno, pues acciones concretas para seguir reivindicando, bueno, pues este centro de día que ahora ellos explicarán con más profundidad Bueno, pues buenas tardes ya y gracias por asistir a esta rueda de prensa en el que constatamos una vez más desde Izquierda Unida la falta de compromiso efectivo y real que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales tiene con determinadas infraestructuras y necesidades asociadas a la ley de dependencia asociadas a las personas mayores en nuestra provincia Esta no es la primera vez que denunciamos desde Izquierda Unida la absoluta dejación por parte de la Administración Autonómica a la hora de poner en marcha infraestructura que está construida, que se construyó para atender a necesidades sociales y a derechos sociales que vienen recogidos en distintas leyes y en el Estatuto de Autonomía pero que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el Gobierno de Susana Díaz mira para otro lado y no es capaz de afrontar la apertura de estos centros el calendario que permita que en un tiempo razonable estos centros hubiesen estado abiertos Este no es el único pero sí es un centro muy importante ha habido una importante recogida de firmas que ahora explicará el alcalde y como diputado de Izquierda Unida lo que vamos a trasladar a la Consejería a la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en la necesidad de abordar con un plan extraordinario de choque la apertura de infraestructuras fundamentalmente centros residenciales, centros de estancia diurna a lo largo del año 2017 en la provincia de Córdoba que no pueden seguir cerradas a cal y canto y que vamos a demandar desde el Gobierno andaluz un compromiso presupuestario cierto para que se puedan abrir estas infraestructuras y por lo tanto den satisfacción a las necesidades y los derechos de la población cordobesa Buenas tardes y mi agradecimiento por esta asistencia que nos hacéis en esta entrega de firma que vamos a llevar a cabo hoy con motivo de esa reivindicación histórica que venimos haciendo desde el año 2012 que lo que pretendemos es que se concierte de una vez por todas pues gran parte de las plazas que existen en la unidad de estancia diurna de Nueva Cartella que es un edificio que se encuentra cerrado y os lo explico con brevedad se trata de un proyecto que ha tenido una inversión de en torno al millón de euros un edificio que se comenzó en el año 2003 y que pudimos culminar en el 2011 un edificio que se encuentra totalmente equipado con todos los servicios y con las autorizaciones provisionales y que curiosamente una vez que terminamos el edificio a finales del 2011 lo adjudicamos, adjudicamos el servicio de la unidad de estancia diurna en marzo del 2012 y a partir de ahí pues es cuando la Junta de Andalucía en las diferentes reuniones que hemos tenido con las diferentes delegadas que ha habido antes con Isabel Vaina también con la delegada de gobernación en el 2013 y después con María Ángeles Luna en total han sido siete reuniones que hemos tenido no solo desde la Consejalía y desde la Alcaldía de Nueva Cartella sino también con la empresa adjudicataria del servicio de estancia diurna de Nueva Cartella por lo tanto hemos agotado todas las vías que teníamos a nuestro alcance no solo hemos mantenido esas reuniones sino que hemos dirigido diferentes escritos un total de siete que hasta el día de la fecha pues siguen sin contestar y después de varias promesas que se nos hicieron hasta el año 2014 donde se nos decía que que la unidad de estancia diurna de Nueva Cartella sería la primera que concertase plaza a la Junta de Andalucía en el momento que se reabriera otra vez resulta que nos plantamos en el 2017 y nos encontramos en la misma situación que en el punto que en el punto de partida por lo tanto tenemos una necesidad en nuestro municipio que es esa asistencia a nuestros mayores donde vivimos en un municipio donde hay una población de mayores cercana al 20% en total calculamos que puede haber unas 1.100 personas que podrían en cierto caso en algún momento poder depender de este tipo de servicios y sabemos que es un servicio que está totalmente demandado por esa población que lo necesita porque ven que supondría una mejora asistencial no solo en ellos en esas personas dependientes sino también mejoraría considerablemente el entorno socio-familiar de aquellas personas que cuidan a las personas dependientes y por lo tanto como una vía más pues vamos hoy a hacer entrega de 2.253 firmas que como digo no es solo ya una reivindicación del equipo de gobierno que viene haciéndolo desde hace tiempo desde hace ya prácticamente 5 años sino también una reivindicación de todas las cartellanas y cartellanos que piden que piden mediante esa firma pues que de una vez por todas se consiente las 25 plazas de las que se compone la unidad de estancia diurna y si no son 25 pues que sean al menos 15 y que de una vez por todas pues pueda hacerse factible la puesta en marcha de este centro deciros también que Nueva Cartella como conoceréis es un pueblo principalmente agrícola que la mayoría de las pensiones vienen después de haber de las personas mayores vienen después de haber cotizado en el régimen agrícola que esa pensión en ningún caso supera los 700 euros y que el servicio de unidad de estancia diurna pues tiene un coste aproximado de entre 800 y 900 euros por lo tanto no puede ser que una persona que cobra menos de lo que cuesta el servicio pueda acceder en concreto a la unidad de estancia diurna de Nueva Cartella por lo tanto no se puede abrir cuando si existiesen esas plazas concertadas pues no superaría en ningún caso los 300 euros hablando dentro de la horquilla de las pensiones dentro del régimen agrario estarían en torno a los 250-260 euros para cualquier usuario el coste real de asistencia en la unidad de estancia diurna por lo tanto es algo que entendemos como justo es algo que pedimos hoy a través de este respaldo popular de las vecinas y vecinos de Nueva Cartella y que queremos que de una vez por todas pues se nos escuche a los cartellanos y cartellanas en esta reivindicación que entendemos como necesaria para el municipio de Nueva Cartella ¿cuántas plazas hay en total en el centro? 25 plazas son las que tienen 25 plazas son las que tienen nosotros no solo hemos pedido la concertación de plazas sino también que se pueda firmar algún convenio donde o bien se concierten o se reubiquen otras plazas concertadas que hay en otros centros que no se están utilizando porque hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía cada año tiene que presupuestar en su presupuesto tiene que contemplar todas las plazas que creo que son 8.000 y pico las que tiene concertadas en Andalucía tiene que concertar absolutamente tiene que contemplar en su presupuesto el dinero suficiente para ese compromiso de concertación de plazas sin embargo prácticamente la mitad o gran número de ellas pues no se están utilizando nosotros hemos pedido teniendo conocimiento de que existen municipios cercanos a Nueva Cartilla donde existen centros que hay muchísimas plazas vacías pues de alguna forma que parte de esas plazas que se reubiquen en el centro de Nueva Cartilla y de una vez por todas podamos hacer viable la apertura del centro del centro de Nueva Cartilla y de una vez por todas de Nueva Cartilla